Bueno, adelante hay. Poco a poco, venga, Delfrey. Queda adelante cuando un pelín, güey, güey, güey. Queda adelante, güey. Madre, queda adelante, güey. La llamada rápida y corta. A poco, a poco. Seguimos frente con él. A ver, exhala. Bueno. Atenso el escalón para... Atenso el escalón de la primera. A la izquierda atrás, a la izquierda atrás. Izquierda adelante, güey. Atenso el escalón. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno. Un poquito más a la izquierda adelante. A poco, a poco. Bueno, pararse ahí. Vámonos con costeros por pared a tierra. Bueno, bueno. Venga, Delfrey. Eso es, valiente. Eso es. Bien trabajado ustedes. Bueno, pararse ahí. Vámonos arriba con el popo a mí. Vamos a cantar con el cantos. Bueno, Marco. Venga, Delfrey. Por favor, que cante. Bueno. Que salga. Señor. Te lo han pegado. Miedo adelante, Juan Pablo. 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 Juan Pablo. Miedo adelante, 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 Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!